Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta eh materia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos de forma inmediata presentándoles en sus pantallas el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. En pantalla tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número cuatro Ecuador y los conflictos mundiales con el tema uno que es eh que corresponde a los subtemas implicaciones globales Ecuador y el mundo Ecuador y Latinoamérica son los temas que vamos a desarrollar en la presente clase. A continuación tienen el tipo de tarea tienen el objetivo de tarea y a continuación las instrucciones para el desarrollo de la misma. Eh recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de la unidad cuatro tema número uno pueden ampliar su información obviamente consultando en otras bibliografías en función del contenido de su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. La primera dice mencione los acontecimientos más relevantes del conflicto entre Ecuador y Colombia. La segunda actividad ¿Cuál es la relación entre Ecuador y el mundo? La tercera mencione el proceso de inserción de Ecuador en la economía mundial y la cuarta dice desarrolle el siguiente organizador gráfico. Aquí tienen ustedes un esquema del organizador gráfico como ustedes lo pueden realizar. ¿Qué es lo que dice? Consolidación del aprendizaje identifica. Primero elabora un esquema similar eh en tu hoja o en tu cuaderno de trabajo. Luego reconoce las relaciones de Ecuador con el mundo. Prácticamente es un tipo mapa conceptual en el cual ustedes tienen que ir poniendo todas las actividades en función de Ecuador. ¿Cómo es la relación con Estados Unidos? ¿Cómo fue la relación con Europa y cómo fue la relación dentro del eh de la región? Esto es entre América Latina, entre los países latinoamericanos. Eso tienen que desarrollar este organizador gráfico en el cual ustedes tienen que ir colocando las actividades más preponderantes, más importantes, den en relación de eh estas tres consideraciones. Eh donde ustedes encuentran este material obviamente ustedes también pueden ampliar el tema, pueden consultar, pero la mayoría de las eh de la de la información ustedes la encuentran en su material de apoyo. Y ahí simplemente ustedes tienen que leer, tienen que comprender, y de acuerdo a es a lo que se les solicita, en el organizador gráfico pueden ir colocando toda la información pertinente. Esto en función del desarrollo de las actividades de y de esta segunda etapa en relación a los conflictos eh internacionales y la relación que se da entre Ecuador y los diferentes contextos internacionales. Eso en cuanto a este esquema eh o o un organizador gráfico que tienen que hacer para la presente semana como tarea. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. Previo al desarrollo de su tarea, ya saben, la parte superior tienen que desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación de forma inmediata desarrollan todo el contenido de su tarea. En función de eh la parte estructural eh gramatical ustedes deben leer las recomendaciones, deben leer adicionalmente la rúbrica de calificaciones para que cumplan con todos los requisitos que se solicita de parte de la institución de la institución en función del desarrollo de la presente actividad. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número cuatro con el tema implicaciones globales, Ecuador y el mundo, Ecuador y Latinoamérica correspondientes a la semana número uno de fecha veintisiete de mayo del dos mil veinticuatro. Esa tarea permite entregas desde el veintisiete de mayo, la fecha límite de entrega es del treinta de junio, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de julio del dos mil veinticuatro. Es que tiene un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad de buena manera. Recordándoles que a partir de ese momento estamos ya iniciando lo que corresponde a la semana número uno de esta nueva unidad, de la unidad número cuatro. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en relación al desarrollo de su tarea, vamos de forma inmediata a desarrollar el contenido, vamos a ir explicando el contenido de la materia que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar con el tema que se ha preparado, que se ha planificado para la presente clase, que es el Ecuador, y los conflictos mundiales. Ecuador prácticamente a partir de la separación de la Gran Colombia y constitució como país independiente, obviamente tuvo diferentes conflictos a nivel de los países vecinos. Más de ustedes en la historia o en el lapso, en el desarrollo de la historia de nuestro país, nosotros hemos tenido que soportar diversos conflictos, especialmente con nuestros vecinos, tanto con Colombia, también con Perú. Estos obviamente se desarrollaron en consideración de que el momento de estructurar nuestro estado, de definir nuestro estado, especialmente el territorio, la parte física de nuestro estado, prácticamente no se definieron lo que no se definieron las estructuras limítrofes o los linderos del país. Y obviamente esto generó una pugna por apoderarse, por tratar de cubrir, de lograr el dominio en distintos territorios, obviamente que estaban en las partes fronterizas, en las estructuras fronterizas. Y esto obviamente generó una serie de conflictos en los cuales prácticamente el Ecuador siempre estuvo inmerso y obviamente estos conflictos obviamente generaron diferentes dificultades, no sólo en la parte, en la paz, en la tranquilidad del estado, sino también en el desarrollo económico de nuestro país. Dentro de estas características nosotros vamos a ver en primera instancia implicaciones globales. ¿Cuáles son las implicaciones globales? Especialmente durante el siglo veinte. A lo largo justamente del siglo veinte, el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial. Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. Pese a que nosotros no participamos activamente, nuestro país obviamente estuvo, tuvo graves consecuencias dentro, especialmente dentro del área económica. Si es, si bien cierto, Ecuador no participó activamente como otros países latinoamericanos, como Brasil, como Argentina, como Chile, que participaron obviamente con tropas activamente dentro del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ecuador no lo hizo, pero sufrió también grandes debacles económicos. Recordemos que la mayoría de los países latinoamericanos estaban considerados países tercer mundista sólo productores de materia prima. En estas consideraciones prácticamente el comercio exterior, una debilitada economía a nivel global, obviamente Ecuador empezó a perder espacio en el mercado internacional, pues los países que antes eran nuestros consumidores de la materia prima, obviamente dejaron de comprar para dedicarse a la carrera armamentista, estaban dedicados a la compra, al desarrollo, a la fabricación de armas, justamente dentro del proceso de participación de la Segunda Guerra Mundial, especialmente. Entonces esto impactó severamente en todo el andamiaje económico de nuestro país. El sector financiero, el sector comercial, se vieron, el sector empresarial se vieron duramente afectados justamente por este tipo de conflictos que se vieron a nivel global. Las guerras mundiales impactaron en la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría, el país tomó partido por Estados Unidos, llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética y los países comunistas, como hemos visto en temas anteriores. Las corrientes neoliberales que dominaron en el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales inciden en el Ecuador, de inicios del siglo diecinueve, obviamente fue también un retraso bastante considerable para nuestro país, y no solamente para nuestro país, sino para la mayoría de los países latinoamericanos, que obviamente se vieron afectados dentro del punto de vista económico. Y desde ese, desde esta perspectiva, por esta afectación, obviamente crecieron los niveles de pobreza y pobreza extrema. Y obviamente que no sólo ha repercutido en aquella, en aquel espacio de tiempo, sino también hasta nuestros días. En relación a Ecuador y el mundo, sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesión a las políticas de Estados Unidos. Algunos de los presidentes norteamericanos como Kennedy y actualmente, obviamente, en aquel entonces Obama, han tenido simpatías y respaldo en grupos representativos de la sociedad. Haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta, y las propuestas de celebrar un tratado de libre comercio famoso TLC con Estados Unidos, han despertado mucha polémica, pero en general, la opinión pública ha cuestionado las políticas norteamericanas de intervención en América Latina, o el resto del mundo, y ha rechazado la idea de mantener fuerzas extranjeras en territorios nacionales, o por ejemplo, en nuestro país. En el Ecuador se ha visto con simpatía e interés el proceso de la Unión Europea, y se ha generado crecientes expectativas por el enorme crecimiento de la región Asia-Pacífico, ya que se dice que esto sería, o sea, ello será el centro económico del mundo. Obviamente ustedes ven, a partir de este conflicto, por ejemplo, que se da entre Rusia y Ucrania, prácticamente hay un remesón entre potencias euroasiáticas, asiáticas, países, obviamente, en este caso, países asiáticos, los cuales obviamente están buscando, ¿qué? Un nuevo orden mundial. Hay polémica en relación a la estabilidad del dólar a nivel de Estados Unidos, y obviamente en su estabilidad como potencia mundial. Entonces, en esas consideraciones obviamente de darse un nuevo conflicto, obviamente lo que están buscando es generar un nuevo orden mundial en función de la economía, donde prácticamente dejaría de lado la participación del dólar como moneda oficial de los cambios o de los intercambios comerciales que se den a nivel global. Esas son estructuras obviamente que se van a venir desarrollando a futuro. En cuanto a Ecuador y Latinoamérica, Ecuador dentro de la región, dentro de los países que se encuentran dentro de la región, en el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 60. La revolución cubana impactó con la sociedad toda. Los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos. La derecha aliada a los intereses norteamericanos vio a la revolución como peligro y la combatió activamente. En nuestro tiempo, el debate continúa, pero se acepta ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes, especialmente dentro del campo de la educación y también de la salud. Se ve bien por ello que este país colabore con el nuestro con equipos de alfabetizadores o con brigadas de médicas que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En algunos sectores del país, sin embargo, se ponen reparos a su sistema político. Las luchas de los pueblos contra las dictaduras han sido muy populares en el Ecuador. Además del caso de los insurgentes cubanos contra la dictadura de Batista, la opinión pública nacional estuvo a favor de los andinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Obviamente que también generaron su espacio y su cambio político en cada uno de estos países. En relación al conflicto colombiano, nosotros tuvimos varios enfrentamientos, tuvimos varias dificultades con nuestros vecinos colombianos y no solamente dentro del punto de vista por la delimitación fronteriza, sino también ustedes saben todo el problema, toda la dificultad que atravesó Colombia con los grupos insurgentes. Eso también generó un pues inestabilidad política, inestabilidad económica justamente con nuestro vecino país, Colombia. El conflicto que mayor impacto ha tenido en el Ecuador fue a fines de siglo e inicios del siglo, perdón, del siglo veinte e inicios del siglo veintiuno, es el de la vecina Colombia. En ese país desde los años cuarenta, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Grupos insurreccionales se han mantenido sobre las armas y han enfrentado violentamente al Estado colombiano. Hasta los años noventa, esa situación había tenido una influencia más bien reducida en nuestro país, que se veían como una isla de paz, cuando el conflicto se ha agudizado y especialmente cuando se ha puesto en marcha el llamado Plan Colombia, respaldado por los Estados Unidos. Ecuador ha tenido que afrontar situaciones cada vez más complejas. Por una parte, la violencia e inseguridad de la sociedad colombiana han provocado una corriente de desplazados que pasan la frontera y llegan al norte de Ecuador en busca de seguridad y también de trabajo. La inmensa mayoría de ellos son gente de paz que ha venido a construir al crecimiento o a contribuir al crecimiento económico de nuestro país, pero también han llegado delincuentes. En el Ecuador, la opinión pública cree que el país debe condenar toda violencia y promover que se llegue a una solución pacífica del conflicto colombiano. Y efectivamente así se lo ha desarrollado y ustedes ven en varios años atrás se firmó ya un tratado de paz y de desarme de estos grupos insurgentes que estuvieron actuando en Colombia, pero no se ha reducido de en todo este tipo de grupo. Todavía existen células en relación a paramilitares, en relación a grupos guerrilleros armados en Colombia que todavía obviamente buscan obviamente mantener activa su forma de pensamiento y su forma de actuar. En relación a Ecuador y las dos guerras mundiales en los años de la de la primera guerra mundial, esto es entre los años 1914 a 1818, el Ecuador sufrió restricción en la importación del cacao, pero el colapso llegó cuando al fin del conflicto los países europeos entraron en recesión económica que no les permitía importar la materia prima para fabricar chocolate. Fue así como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron de forma negativa en la economía ecuatoriana y el país entró en una crisis que duró hasta los años cuarenta. Con el estallido de la segunda guerra mundial durante los años mil novecientos treinta y nueve a mil novecientos cuarenta y cinco, el mercado europeo para los productos de exportación fue seriamente restringido, pues del ataque de Pearl Harbor durante el siete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, que llevó a la guerra de Estados Unidos, la presión de las políticas de buena vecindad del presidente Roosevelt llevó a los países latinoamericanos a apoyar a los aliados. La conferencia panamericana de Río de Janeiro en enero de mil novecientos cuarenta y dos promovió que la mayoría de los países entre ellos Ecuador declarara la guerra a las potencias del eje. Con la conferencia de Río de Janeiro del año mil novecientos cuarenta y dos, Ecuador fue presionado para suscribir el protocolo de límites con el Perú, en el que se dio buena parte de su territorio que había declarado o por más de un siglo. Fue el precio que pagó nuestro país para que se diera un apoyo continental a la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió el establecimiento de bases navales y aéreas estadounidenses en Galápagos y en la península de Santelén. Entonces prácticamente fue ocupado por los Estados Unidos justamente en este proceso de guerra también. No participamos activamente pero sí obviamente cedimos territorio, cedimos otras actividades justamente en apoyo a los países que se estaban participando activamente en este caso a los Estados Unidos. Es cierto que lamentablemente fue una etapa nefasta, especialmente el bombardeo que sufrió Pearl Harbor, obviamente en la isla de Hawái, eso fue una parte negativa en relación al precio, pese a que estaban en un proceso ya de firma de paz entre los Estados Unidos, prácticamente estaban entrando los países, tanto los de leje, estaban entrando ya un proceso de pacificación y obviamente Japón obviamente decidió bombardear la isla de Pearl Harbor justamente cuando estaban prácticamente descansando los navíos estadounidenses, hubo ahí una gran masacre y de ahí se decidió obviamente bombardear especialmente las dos ciudades, en este caso chinas, como es Hiroshima y Nagasaki, donde son prácticamente las dos ciudades que también sufrieron una devastación a causa de las dos bombas nucleares lanzadas por los Estados Unidos en represalia por lo que hicieron justamente con el bombardeo de la isla de Pearl Harbor. Es prácticamente una pequeña síntesis de lo que sucedió durante esta última etapa que obviamente prácticamente les obligaron a los chinos a rendirse durante esta última etapa de la segunda guerra mundial. Esta fue ya prácticamente la etapa final con las explosiones de las dos bombas nucleares, prácticamente se sellaría o terminaría lo que era la segunda guerra mundial. En ese sentido vamos a ver Ecuador, América Latina y la segunda guerra mundial. En este sentido, este 9 de mayo se conmemoran 70 años de la victoria de los aliados sobre el régimen nazi en una guerra en la que Ecuador, México y Brasil también participaron, no activamente, especialmente Ecuador, pero sí apoyó como lo habíamos visto anteriormente. Obviamente cediendo parte de su territorio justamente para poder desarrollar o que se establezcan determinadas bases aéreas y navales de los Estados Unidos en apoyo a los países del eje. El 9 de mayo se conmemora 70 años de la victoria de los aliados sobre el régimen nazi, uno de los enfrentamientos bélicos más terribles de la historia de la humanidad, que inició el primero de septiembre de 1939, la segunda guerra mundial, sus operaciones se extendieron por toda Europa hacia África y significó el enfrentamiento entre fascistas y demócratas. Esa fue una parte en cuanto al desarrollo de esta segunda guerra mundial. América Latina no escapó de este brutal conflicto, tanto en el plano económico y en algunos casos también militar. Muchos países del continente participaron en la conflagración, la tensión diplomática con los países del eje se da con fuerza después del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor. La mayoría de los países del continente se plegaron a la posición de Estados Unidos y rompieron sus relaciones diplomáticas con los países fascistas y en su defecto con las las congelaron. Obviamente todo proceso diplomático con estos países. Tal es el caso que Brasil, el gigante sudamericano, le declaró la guerra a Alemania y a Italia el 22 de agosto de 1942 y esto debido a las operaciones de ataque por parte de las fuerzas submarinas de la Marina de Guerra Alemana contra barcos mercantes brasileños. Obviamente empezaron a degenerar en todo este tipo de conflictos. Estos ataques fueron realizados conforme a las instrucciones de la cancillería del del Rich para el alto mundo del Kreis Marín, esto es la armada de guerra alemana, al mando del almirante Carl Donitz, en una medida errónea, pues gracias a la declaración de guerra, Brasil permitió al mundo, perdón, permitió al mando estratégico de las fuerzas aéreas norteamericanas de establecer bases militares en el Recife y también en el Natal, que obviamente está mucho más cerca para poder avanzar con barcos, poder avanzar con con aviones justamente para todo el participar durante el conflicto bélico. Aparte de ceder estos enclaves en su territorio Brasil formó una fuerza extra expedicionaria formada por treinta mil hombres que estuvieron destinados en el frente de Italia. Los defectivos desembarcaron en la península itálica en junio de mil novecientos cuarenta y cuatro donde participaron en varias misiones militares contra las tropas alemanas. Su intervención más destacada fue la de la batalla de Monte Castelo en en febrero de mil novecientos cuarenta y cinco donde sufrieron decenas de bajas. También tuvo participación importante en la rendición de la división ciento cuarenta y ocho de la infantería alemana al final ya de de este proceso de conflicto que se dio. En este sentido, las fuerzas expedicionarias brasileñas luchó junto con los aliados en la campaña de Italia. El país sudamericano tuvo mil cincuenta bajas. Cabe mencionar que Brasil le declara la guerra a Japón, otro de los países del eje, en junio de mil novecientos cuarenta y cinco. Esto obviamente en el desarrollo de este proceso bélico. Al igual que pasó con Brasil, los navíos mercantes mexicanos sufrieron los embates de los terribles submarinos. Hubo con la en la zona del Atlántico. Entre las circunstancias, el gobierno de Manuel Ávila, Camacho le declara la guerra a la potencia del eje. Esto es Alemania, Italia, Japón, el veintidós de mayo de mil novecientos cuarenta y dos. Regáleme sólo un momentito nomás. Gracias. Gracias. Continuamos con el desarrollo de esta parte importante de la historia, una historia bastante negra para la humanidad. En el marco de los vaivenes del conflicto, el gobierno mexicano despliega una escuadrilla de aviones con sus respectivas tripulaciones para ser entrenada en Estados Unidos. Luego de cumplido el periodo de preparación, la escuadrilla bautizada como Escuadrón doscientos uno conformada por trescientas personas, también llamadas las águilas aztecas, fue destinada a Filipinas en mayo de mil novecientos cuarenta y cinco para combatir contra los japoneses, donde completó un total de cincuenta misiones en las cuales cinco pilotos perdieron la vida. Eso en cuanto a la participación del equipo mexicano. Vamos a ver a continuación en relación a la batalla del río de la plata. Muchos antes de la guerra se convierte que se convirtiera en una conflagración mundial y estando solo o focalizada en Europa, ya en territorio sudamericano sufrió los los efectos colaterales del terrible conflicto que en Uruguay fue ese escenario. El veintiséis de septiembre de mil novecientos treinta y nueve el acorazado alemán Graf von Spie, que se encontraba a operando a la altura de la del preámbulo, recibe por parte del alto mando órdenes de ataque a los barcos mercantes aliados. En cumplimiento de su misión, la nave germana había logrado hundir a nueve barcos que totalizaban casi cincuenta mil en totalidad en en total que se se dentro de este ataque que se dio. Obviamente esto conllevó a una participación mucho más amplia en función del desarrollo de los países, obviamente la participación durante este periodo de guerra. La marina británica ante el peligro desplegó una fuerza de combate integrado por los destructores a chiles, a Hacks y Xter, que interceptaron el navío germano en Río de la Plata. Dañándolo seriamente, el comandante de la nave pide permiso al gobierno de Montevideo para que le permita hacer reparaciones, a lo que solo le dan un plazo de setenta y dos horas. Tiempo suficiente de de pues los trabajos se estimaban en casi dos meses. Ante esta situación, el comandante alemán se suicida y destruye la nave de las fuerzas de la en justamente en la capital uruguaya. Esta es otra parte también bastante preponderante dentro del proceso histórico que se dio en nuestra región, en el continente sudamericana. Y en ese sentido, entramos también a la participación de Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país mantuvo una estricta neutralidad que fue modificándose después de la intervención norteamericana en el conflicto. Con la conferencia realizada en enero de mil novecientos cuarenta y dos en Río de Janeiro, Ecuador junto con la mayoría de los países del continente, plega a la política norteamericana que lleva al país a romper con el eje el veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y dos ya en el país se había originado un fuerte movimiento antifascista que denunciaba la supuesta penetración de grupos filofascistas en varios sectores de la sociedad ecuatoriana. Producto de esa organización se crea el movimiento antinazi en junio de mil novecientos cuarenta y uno, el mismo que creó un medio de información llamado el antinazi, donde se encuentran colaboradores de las plumas de Justino Cornejo, Emilio Uzcategui, el quiteño Humberto Mata, Pablo Neruda, Elia Ehrenburg. Este movimiento tuvo como directivos a Gustavo Becerra, el francés Raymond Meriguet, Nela Martínez, Modesto Rivera, Dolores Cacuango y Jesús Gualavici. El movimiento funcionó hasta mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Entonces nosotros podemos ver que también hay bastantes actores políticos que también se sumaron a esta lucha en cuanto a la penetración de movimientos y pensadores nazistas que obviamente también estaban interviniendo y moviendo gente dentro de nuestro país. Asimismo, a partir de la ruptura de relaciones diplomáticas, las ciudadanos de origen italiano y alemán residentes en el país sufrieron toda clase de restricciones. Fueron incluidos en las nefastas listas negras que llevó a que negocios y comercios fueran embargados, sus propietarios expulsados del país estadounidense o llevados a centros de internamiento. Esa situación es ilustrada de manera correcta por Jenny Estrada en su libro titulado La Lista Negra en Ecuador. De igual forma, en el plano económico, el país reforzó sus exportaciones hacia los Estados Unidos con productos tales como el café, el cacao, madera, especialmente balsa básica. Justamente esta última para la elaboración de aviones bombarderos. La alta calidad del producto fue mencionada por la Oficina de Guerra Económica de los Estados Unidos en un comunicado el veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Y por último, en el año de mil novecientos cuarenta y dos, el gobierno de Carlos Arroyo del Río cedió las islas Valtra, Galápagos, a Estados Unidos, donde se denominó o se estableció la base beta. También instaló en Salinas una base aeronaval nombrada Gama. Ambas se mantuvieron hasta el año de mil novecientos cuarenta y seis. De esta manera, obviamente nosotros, esto es parte de la historia, parte de determinados eventos que se dieron, obviamente de la forma como participó el Ecuador también en el conflicto, en esta segunda etapa del conflicto, en la segunda guerra mundial durante este conflicto. Obviamente no lo hicimos de forma activa, como así lo desarrolló Brasil, como así lo desarrolló México, pero obviamente nosotros participamos desde otros puntos, desde otras perspectivas, obviamente cediendo territorio para que se establecieran determinadas bases estadounidenses para que les fuese mucho más fácil avanzar y obviamente participar en todo el conflicto que se dio durante la segunda guerra mundial. Estos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos podido ver en función del tema que se les ha preparado para la presente hora. Les deseo que tengan una feliz noche, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, ha sido un gusto haber compartido el desarrollo de la presente clase. Nos estaremos viendo hasta la próxima semana, que tengan un feliz resto de semana, un feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Que descansen.